¿No sabe dónde se metió? Claro que lo sé, ¿y tú? Yo sé dónde estamos. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que quieres? ¿No querías dibujar? ¿No es lo que dijiste? ¿Dibujar? Sí. ¿Pintar? Sí. Pero ¿eso de qué me va a servir? ¿Hacer eso va a poner comida en la mesa de mi mamá? ¿Ah? ¿Eso va a pagar las putas deudas? Mejor ser pandillera, mejor ser asesino, eso sí paga, mejor con ellos. No quieras, sí es lo que quieres. Si eso te hace sentir hombre, sé hombre. Y empecemos ahora, ten. Empieza conmigo, no, empieza conmigo, ten. No, empieza conmigo, tómala, tómala. ¡Tómala, asesino! Tómala, asesino, ahí está. ¿Sabes usarla? ¿Sabes lo que haces? ¿Qué pasa, asesino? Ahí está. Así se hace. Eso es todo. Cinco libros de presión, sencillo. ¿Qué esperas, pandillero? Cinco libros de presión, es sencillo. Cinco libros de presión, es sencillo. A ver, ya, dámela. Tú no la quieres. Dámela. Dámela si no la quieres. En serio, ¿sabes qué son ellos? Mentirosos. Igual que yo. ¿Y sabes qué pasa cuando tratas con mentirosos? ¿Eh? ¿Ves lo que pasa cuando tratas con mentirosos? Te mentí porque eres un niño imbécil. Te voy a matar. ¿Qué ves cuando me miras? Dime y dame una buena respuesta. Dime qué ves en mis ojos. ¡Dime, asesino! ¡Dime qué ves, asesino! No sé, no sé. ¿No lo sabes? No lo sé. No lo sé. Sí. Las armas no te convierten en hombre, hijo. Tienes opción. Tienes talento. Tienes una oportunidad y no quiero ir de tu entorno que si tu mamá no te dio algo, que si los blancos no te dejan, tienes una oportunidad. Úsala mientras tengas vida. Sí. Tú no sabes lo que es la muerte. No tienes idea de qué es la muerte. Sí. Tienes las almas. Tienes las almas.